Escándalo en Comodoro Pi y no fue... ¿Qué pasó? La mecha de la gente está con todo. Mientras perseguimos a Cristina, debido a Guillermo Moreno, bueno, perseguimos a todos. De golpe apareció una indagatoria, bam, bam, por un caso de supuesta trata. No. Atenti. Hoy declaró en indagatoria ante el juez Luis Rodríguez. Porque esto se venía hablando hace un tiempo, es una causa del 2015, y hoy fue la indagatoria. Hoy fue la indagatoria. En el 2015, Jessica Jereñú, una modelo, muy conocida, muy linda. Compañera de gran hermano. Compañera de gran hermano. Claro. Lo denuncia por supuesta trata, por haberla llevado a ella y otras chicas a Chile. No me acuerdo que es un montón. Sí, pero bueno, las causas todas demoran en Comodoro Pi, no es la única. No, es un montón que ha acusado de trata. Bueno, sí, es una barbaridad. Bueno, la cuestión es que, a partir de eso, la primera investigación la hace el fiscal Federico Delgado. Y el fiscal mismo presenta la denuncia, por supuesta trata contra cuatro chicas. Esta denuncia, por sorteo, le toca al fiscal Franco Picardi, que es un fiscal que trabaja muy bien como Delgado, tiene las causas Odebrecht, las causas más importantes de la Argentina. Dos personas muy serias. Muy serias, muy laburantes. No, y de mucho nombre. De mucho nombre. Investigan a Bambam. Esteban Moraes. Esteban Moraes. Y le piden la indagatoria al juez. Acá tenemos la imputación del fiscal. Acá tenemos lo que dijo Bambam en el día de hoy ante el juez Luis Rodríguez. O sea, pará, vos estás diciendo que tenés la indagatoria de Bambam transcripta en esos papeles. Esta es la indagatoria efectiva. Vos estuviste hoy en Comodoro Pi. Y ahí me lo encontré a Bambam. Y ahí te lo encontraste. Primero... Porque nosotros tenemos un tape de ese encuentro, porque Mercedes Nincio hoy en Comodoro Pi se cruzó a Bambam y tenemos uno de los tapes. Me lo encontré cuando entró, cuando se fue, porque justo es el mismo piso del juez Bonadio que tiene los cuadernos. Mecha, antes de ir al tape, ¿cómo lo viste a él? ¿En qué circunstancia vos te encontrás a Bambam? Cuando iba a declarar, cuando termina de declarar, en ambos momentos... Sí, pero encontré los dos momentos porque está... muy cerca de lo de Bonadio. Y cuando te ve a vos, ¿qué hace él? Bueno, él estaba con Flor Marcasoli, que es una obvia... La pareja, que va bailando. Sí, Flor es amorosa, ¿eh? Flor es macarosa. Una cosa no quita la otra. Me cae muy bien Florencia. Bueno... Y Bambam no. Tiene una denuncia muy grave. Él estaba con sus abogados. Y estaba con un abogado y con varios amigos que lo habían acompañado. Sí. El tema es que, bueno, me le acerqué, le pregunté que iba a declarar, pero si les parece, les leo qué dijo el fiscal, porque de qué lo imputa el fiscal. Pero vos tenés un video donde se lo vea, exclusivo el video de Bambam ingresando al juzgado del doctor Luis Rodríguez para la indagatoria. Y también tenemos la salida cuando ya se trata de escapar porque en ese momento no quería contar. Vamos a ver el video primero y después les leo la imputación y lo que él le dice al juez. A ver, vamos a ver el video en exclusiva de Mercedes Nins y nuestra compañera acá, gran laburadora. Y Bambam, hoy en Comodoro. Venís a la indagatoria ante Pueblo Luis Rodríguez. Sí, sí, sí. Imputan trata. Sí, pero bueno, ahora venimos a contar la verdad. Ajá. ¿Y cuál es la verdad? La mía. ¿Existió o no haber esa trata en lo que denunció Jessica? No, no, no. Igual esto lo tengo que hablar con quien lo tengo que hablar. Que no sos vos, precisamente. No, no, bueno, pero está toda la imputación del fiscal Delgado señalando. Dice. ¿Pero vos alguna vez regenteaste a alguien o no? No es verdad. No es una pregunta tan... No, bueno, pero es lo que te va a preguntar el juez ahora. Y dice, ¿a quién se lo te va a contestar? ¿A vos o al juez? ¿Por qué te he contado? ¿A la gente? Sí, sí, yo creo que sí. No, la gente, vos no sos la gente. ¿Bambam, ya declaraste? Sí, muy bien. Bueno, contame. Muy contento. ¿Tienes que ibas a contar después de los... No, 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 yo hablo con... ¿Tenés miedo de expreso? ¿Qué sensación te quedó después de esto? Estaba nervioso. Bueno, ahí está. Muy nervioso. Muy nervioso. ¿Sabes lo que pasa? Chicos, es una causa muy seria. Por más que él sea una figurita de... Él es un ser humano como cualquiera de nosotros ante una situación tan delicada como esta imputación de prostitución VIP. Bueno, en realidad no es peor. Es trato. No, ni siquiera. Trato, bueno. Bueno, vamos, yo les quiero leer. Peor, peor. Ahí la denuncia de Jessica Cereño se relaciona a un viaje que él lleva a cuatro modelos a Chile con la supuesta intención de que ellas hicieran presencia porque él en ese momento ya era famoso en Chile porque había ido al gran hermano de Chile. Que es en donde comenta que había tenido un encuentro con Susana Jiménez que después tuvo que pedir perdón porque nadie le pudo comprobar eso. Él quizás pensó que eso no iba a trascender. Susana mandó a sus abogados a que le reclamaran a que ratifique o rectifique los dichos y tuvo que pedir perdón porque obviamente eso era una mentira más grande que una casa. Claro. Lo que dice el fiscal, acá tenemos la imputación del fiscal... Para sacar el limpio, él era conocido en Chile por lo de gran hermano. Primero se hace famoso acá. Después se hace famoso en el gran hermano de Chile y en el gran hermano... Viste que en Chile hay mucha plata. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él logra hacer como una especie de agencia en Chile donde lleva modelos a Argentina donde supuestamente estas chicas iban a hacer presencias en boliches, en desfiles y a la larga por ahí enganchaban allá un reality para trabajar ya en la televisión. O sea, que era un trabajo como modelo o en tele. Claro. A raíz de que él se conoció allá se abre una agencia. Bueno, mucha gente lo ha hecho así. Esto tuvo mucha repercusión en Chile. Yo cuando investigué este tema por primera vez cuando hace la investigación el fiscal Delgado... Que no viene de ahora, Micha. No, no, de 2015. Esto viene, claro. Me llamaron muchos medios de Chile porque él en ese momento era muy famoso. Ahora, ¿qué pasa? Lo que dice Erika Gereniu en la causa y lo que imputa el fiscal es que él en realidad cuando llega le ofrece a través de una mujer llamada Victoria Cavalli que sería una socia de él prostituirse y que cuando ellas se niegan prostituirse con empresarios de allá los empresarios de allá tienen mucha guita y que cuando ellas se niegan directamente las abandona y ni siquiera tenían un permiso de trabajo ni permiso de trabajo. O sea, las deja a la deriva. A la deriva. A la deriva. Entonces... Erika es quien acusa a Bambán de esto, ¿no? Sí. Erika en realidad fueron varias las modelos que fueron estaba Leticia Altamirano. Erika está llamando a Bambán para obviamente como corresponde darle el derecho a réplica así que lo estamos llamando porque él había prometido que iba a venir así que como todavía no llegó. que se había hablado es que Bambán iba a venir obviamente él tiene este espacio y puede defenderse y puede hablar y puede venir a contarle Incluso en el video que vimos de Mecha en la primera parte o sea, antes de previo a la indagatoria él está acompañado por su pareja algo que me extrañó que a la salida del video o sea, la salida de la indagatoria estaba solo y se mostró molesto yo lo noté molesto y infiero que si no hubiera estado el celular tuyo grabándolo en ese momento la reacción hubiera sido quizás con un poco más de agresión porque estaba molesto me pareció claro, lo que pasa es que él en un momento dijo que esa causa la había inventado yo que la había inventado Jessica y acá hay dos fiscales federales y un juez federal de los más importantes de la Argentina chicos que te acusan de semejante cosa no va a ser bueno, ahora ¿qué dice la indagatoria? ¿qué dice el fiscal en la imputación? el fiscal Franco Picardi un hombre muy serio él dice que a través de esta mujer cabal y que era socia de 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 Bam Bam le habían ofrecido formar a esta chica Jessica Gedeñú un grupo él dice se forma un grupo de mujeres conformado por Jessica Melina Feito Cintia Alonso y Leticia Altamirano un viaje para promoción de eventos en la República de Chile durante tres meses la propuesta consistía en hacer presencia en diferentes boliches bailables en Chile en donde les iban a pagar les iban a pagar importantes sumas de dinero el contrato incluía la provisión de departamentos en Chile donde parar allá en el barrio de Providencia que es chetísimo pasajes aéreos y todos los gastos de transporte y estadía pero hasta ahí como cualquier agencia que te contratan para ir a trabajar lo que dice el fiscal después que después según refiere Jessica el 16 de octubre del 2014 aparece una tal Victoria Cavalli que es socia de él se comunica con Jessica y le refiere que tenía otro negocio motivo por el cual se acercó al departamento donde se encontraba junto con sus compañeras y les comentó que el mejor negocio era gatear perdón y Bambán estaba al tanto de esa propuesta momentito prostituirse con empresarios y gente del poder y que podían cobrar entre 700 y 800 dólares ahí está en pantalla el extracto de lo que estás leyendo es muy fuerte y delicado y que lo único que tenían que hacer era decirle a ella para que Morais o sea Bambán y sus socios gestionen los encuentros o sea que les acomodaran con estos tiros ahora él en ese momento la clave si Bambán estaba al tanto de esa propuesta pero bueno lo que dice acá que sí a partir que las chicas se negaron a prostituirse se cancelaron súbitamente la mayoría de los shows y las presencias que les habían comprometido de entender que una cosa traía a la otra era una excusa el irse a trabajar era una excusa pero en realidad el negocio o la plata estaba en la presencia se había corrido esa bola que cuando ellas no habían aceptado esto o sea que ahí lo ratifica Mercedes con lo del fiscal y la imputación es una extorsión es que eso es lo que te iba a decir es una extorsión si vos no te prestás a mantener relaciones sexuales con alguien a cambio de supuestas promesas del laburo no nos vamos a sorprender como que no sabemos que la prostitución VIP existe no nos vamos a venir a hacer nada a ver lo que dice el fiscal es que pasados los días refiere lo que cuenta Jessica dice como no habían accedido a prostituirse el grupo que las contrató las abandonó les dejó de pagar y les cortó otras posibilidades de trabajo y ella refiere dice pasamos los días con hambre tomando agua y comíamos algunas sobras de los días anteriores una vergüenza es totalmente extorsivo si vos no haces lo que yo te estoy pidiendo te saco todo el trabajo y te cagas de hambre y una última cosa como él no me quiso contestar conseguí lo que le dijo al juez Jorge Rodríguez esa es la declaración de Bambam sí al juez él le dice concreta él empieza a hablar de su trayectoria la trayectoria bueno la verdad que muchas trayectorias no tiene trabaja en una prepa en el 2004 después pasa al gran hermano después al patinando sin codificar después en el 2012 o 13 no se acuerda se va a Chile a trabajar en el gran hermano chileno en un programa que se llamaba la pareja perfecta se llamaba allá y después dice hablé con gente de Argentina para ver quién tenía la posibilidad de ir a trabajar allá me contacté con nombre a las cuatro modelos entre ellas Jessica y se fueron atendidas muy bien y nunca le faltó nada el trabajo de las chicas consistía en hacer presencias en eventos de files y hacer prensa desde el primer momento estuvimos preocupados por su atención comodidad y cuidado tratando de que se sintieran bien jamás se me cruzó por la cabeza nada relacionado o sea él desconoce todo lo que se le imputa básicamente desconoce todo lo que se le imputa pero hay que ver la resolución del juez en 10 días el juez va a decidir si lo procesa o no por trato ojalá venga Maju como prometió y dé también la cara en este programa y tenga su derecho a réplica y además obviamente puede venir con su abogado y con su pareja que lo defiende absolutamente abierta las puertas para que estaría bueno escuchar escuchar las dos campanas y que es lo que tiene que decir Bambán al respecto es una acusación tremendamente grave tremendamente grave bueno vamos a ver vamos a ver cómo sigue la cosa gracias Mecha mira ve lo que yo decía Maju mientras nos acomodamos que ahí en el primer video antes de recibir la indagatoria estaba con Flor y cuando Mecha lo agarra en el segundo video al final estaba solo no sé si la pareja lo estaba esperando o si lo dejó pagando y se retiró no a lo mejor no tenía ganas bueno por eso ojalá venga conmán viable sí claro un momento muy delicado una acusación tremendamente grave bueno vamos a ver que pasa que pasa